Buenos días y bienvenido a la Biblioteca Canova del Castillo de Diputación de Málaga. Estamos aquí porque hoy tenemos el gran honor de recibir en nuestra biblioteca a Norma Menaza y ella, bueno, está de paso por Málaga y ha tenido el gran detalle de venir a acompañarnos y a recitar algunos de sus poemas. Va a estar acompañada por Clemens, que va a cantar algunos poemas y Elena Trujillo, que también está aquí y va a presentar a Norma y acompañarla. Yo simplemente daros las gracias a todos los que estáis aquí y allí por venir esta mañana aquí a acompañarnos y sobre todo acompañar a Norma. Pues nada, que bienvenido, que muchísimas gracias y vamos a disfrutar de sus poemas. Bueno, unas palabras para poder presentar someramente un currículum extenso de vida profesional y literario, también artístico de Norma Menaza. Agradecer que está aquí en Málaga, reside habitualmente en Madrid, pero hemos dicho que en Málaga queremos también disfrutarla y que disfrute de nosotros y del interés que en Málaga existe también, por supuesto, por la cultura. María Norma Menaza Chamli nace en Buenos Aires. No voy a decir la fecha, tienen que investigar ustedes si quieren saber más, pero la que la tenemos es nuestro ejemplo vivo de un buen desarrollo poético y psicoanalítico en el Grupo Cero, así que entenderán por qué seguimos su ejemplo. Recibe el título de médico en 1975 y de psiquiatra en 1983. Es poeta y psicoanalista, como digo, de la Escuela de Poesía y Psicoanalisis Grupo Cero. Es una escuela fundada en Madrid en 1981 por su hermano, por nuestro director Miguel Oscar Menaza, recientemente fallecido y por tanto todos nuestros movimientos y actos culturales están dedicados en su memoria, en su homenaje y en sus enseñanzas que nos deja ese legado de trabajo futuro. Es una importante científica del mundo de la salud mental, ha sido directora del Grupo Cero Buenos Aires durante muchos años, radicada, como digo, ahora en Madrid. Vamos a previar un poco su currículum, porque no podemos leer las 33 páginas de su currículum profesional y literal. Estudió, trabajó, coordinó, formó, supervisó, tradujo, publicó y dirigió el Centro de Salud Mental Villa Lugano. Dirigió la Escuela de Poesía y Psicoanálisis de Buenos Aires y a los 76 años cruza el charco y se viene a instalar a Madrid y ahí la tenemos y disfrutamos de ella y de su compañía y también, bueno, la disfrutamos como profesora en el Seminario de Medicina Psicosomática. Ha incluido en su ejercicio profesional la coordinación de talleres de poesía, ha sido coproductora de dos largometrajes de Miguel Oscar Menasa y también ha sido actriz de algunas de esas producciones. Ha publicado varios libros en la editorial Grupo Cero en Psicoanálisis, en el apartado Psicoanálisis, Medicina Psicosomática, El porvenir de la clínica psicoanalítica, Los miedos del amor, Vigencia de Sigmund Freud y la transferencia, Lo económico en Freud y Lacan, La realidad simbólica, Medicina Psicoanalítica 1 y 2, Esquizofrenias y otras pasiones, Lingüística y Psicoanálisis. Sus libros de poesía son Amores mínimos, Talleres de Poesía 1, Cuando está por llover los pájaros no vuelan, Eva Buenos Aires, Me acosa una pasión, que fue galardonado por un premio de poesía en la Asociación Pablo Menasa de Lucía. También ha publicado en poesía, Pertenezco, Grafitis en el cielo, A plena penumbra y Vivir en Madrid. En los últimos años Norma está imbuida en un proyecto literario y también de televisión. Tenemos la televisión Grupo Cero, que es una televisión online, gratuita, realizada por poetas y psicoanalistas del Grupo Cero. Y ahí surgen los cuentos de Norma, desde hace unos años, y han salido ya tres libros publicados, libros de cuentos, así, tochitos. Y el cuarto está en camino, es decir, que está ahí en esa producción de cuentos y en esa producción televisiva también. Investigando, ¿eh? Así que, bueno, les recomiendo que vean ese programa, que conozcan en esa televisión que estamos realizando para el mundo, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir para que nosotros podamos compartir lo que hacemos. Aquí está Norma, espero que la disfruten con su poesía y con su alegría de vivir y su ejemplo de vivir una vida extensa y productiva. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias. Bueno, de mi último libro de poema se llama Vivir en Madrid. ¿Y esta es la tapa? Voy a leerles algunos poemas. Si se cansan, ustedes levantan las manos y yo entiendo. Bueno. Del amor, un apartado, dice, mi amor cayó desnudo sobre tu cuerpo y hubo un encuentro de almas en la estación del sur negociando los límites de mi desvarío. Hoy te amaré locamente. Hoy mi alegría fue escuchar el zumbido del viento en tus cabellos. Te imaginé volando en busca de un sol rompiendo las amarras hasta llegar a ese lugar donde las horas de los días golpean a la vida. Hoy fuiste el ángel que perdió la cordura y detuvo con la espada del amor la historia de las guerras. Para que olvide la estrechez del mundo y vuelva a ese que hemos construido reventando sonidos para que se puedan escuchar los rumores de la noche antes que los aullidos. Hoy, como nunca quise tu llano despobolado, tu llano de silencio, porque mi mano se hundió adentro de tu risa y sentí el pulso de tus escalofríos y te amé como pegada a tu camino porque incendiaste el laberinto donde habitan los sueños y en la noche no existió ningún suicidio porque los ojos se me abrieron con tu viento. Hoy, ya nada me es igual. Me pediste que hable y mi protesta además cayó arañando la ironía de tu risa y sangré por la herida de mi última inocencia y fui la fuerza de tus brazos, la luz de tus pupilas, la perdida heroína luchando con las sombras. Hoy te amé locamente. Mi amor cayó desnudo sobre tu cuerpo y hubo un encuentro de almas en la estación del sol negociando los límites de mi desgarío, desabrochando el cinturón de fuego que incendia mi cabeza mientras la noche se perdió en el mar que fue un pedazo de infinito vestido de turquesa. Un reencuentro. El reencuentro no estaba planeado. Nos encontramos al pie de una escalera oscura de la casa de hace años fundada en nombres del amor. Fue difícil decirte que no, aun antes de tocar tu rostro descolorido por la falta del sol como un andrajo encontrado en medio de la calle. Durante años no me acordé de ti, pero mis ojos no descansaron, siempre acechando imágenes donde volvías a aparecer con aquel suéter azul sobre el que descansaban las vendas caídas de tu boca, manchadas con tu sangre, mezcla de sal y angustia para mostrarme las heridas que en aquel entonces no había comprendido. Mientras estábamos despiertos, alimentábamos una hoguera con la inocencia y el orgullo que se estrellaban en misterio cuando venía la razón a dar explicaciones. No había conjeturas que pudiesen separarnos, vivíamos en medio del desorden de papeles y sus consecuencias que no dejaban un pasado atrás con un montón de cartas escritas que sobrevivían en medio de mis reclamos enloquecidos de posesión y un para siempre escrito en las sábanas usadas. En el mismo dormitorio envejecido, esas cuatro paredes que cerraron el círculo del amor y del silencio. Con un amante debilidad por la conversación me enfrentaste a la constancia de un manuscrito borroso que atestiguaba que pertenecías a otra mientras los labios se movían acompañando el giro de los cuerpos hasta verlos transformados en nigeros tallos de enredaderas que desataban el amor como si fuera un barco que flotaba en la noche y se agotó la paciencia de un verano y se nubló la luz que corría como peces sobre las sombras de las hojas y me apreté y apreté mi mejilla contra la penumbra buscando imperativos sin consuelo, disfrazando sentido para aliviar el fuego. Pero no se agota la palabra no dicha, permaneció su música en el silencio de todos estos años hasta que vine hasta aquí al pie de la escalera sin saber quién ordenaba esta conspiración de una pasión encadenada mi latido y tu latido palpitando en los labios escupiendo la arena del reloj del tiempo. Es la hora del ángelus De alguien será el brillo de mi asombro Con los pies clavados en la tierra he venido a sembrar desde una nube inquieta un bosque de cipreses custodios del silencio Cómplice de la angustia y de la noche estoy aquí donde viven cautivas las semillas alejadas del río que humedece la aridez de las sombras Es la hora del ángelus Cubierta llevo mi cabeza con un velo de musgo y un rosario de hierras bajando por los hombros por donde desciendo a mi particular metamorfosis Pinceles amarillos del trigo conversan con sonidos guturales para atraer el agua y poder fermentar sus levaduras que serán pan oliendo madrugadas Trastornando la opaca geometría de las cosas Una vegetación de solferinos cánticos y remolinos Que el otoño enciende Reavivarán todos los dioses y en su presencia Por no llevar el polvo de las calles Sacudiré mis sandalias y subiré por los peldaños que en paralelas formas alcanzan el abismo Figuraciones del no estar Perdiéndose en el último suspiro Solo se escucha el ruido de turbinas espaciales Empujando un objeto que no se identifica Y que surca veloz perforando el espacio A la velocidad de una vida sin fin Que llega hasta los astros Pensadores de extrañas ecuaciones Cálculos que intentan lo infinito Números de oro vacilando frente a los sentidos Sentidos tratocados Viajando deliberadamente equivocados Polvo lunar de lúcida belleza Misteriosa ignorancia aportando el saber Primicias de una música exaltada Donde faltan metáforas Rayo feroz rajando al roble Muerte y resurrección al mismo tiempo Canto de cuerpos trascendentes Cuarta función sin dimensión El tiempo atravesando una esfera Sumida en la derrota El sexo, mi mujer Mi sexo, mi mujer Huellas de besos, de huidas De palabras muertas De palabras desechas Diluidas como la luz muriendo en el ocaso No te conozco del todo Pero supe que el cielo está cuajado De silenciosos huecos Y brisas invisibles Como viento de hojas Rondan el mundo sin memoria Y siempre hay un ardor dormido Frente a una juventud inacabada Descansan tibios rescondos De fuegos intactos que no olvidan Mientras las manos no dejan de buscar Para tenerse a un orden Porque no encuentro objeto Más que un centro viviente Un nombre suspendido sobre un labio Un latir de estrellas y un susurro Bordes que son encuentros Mirando una señal equivocada Te comprendí No he muerto en el silencio Justo de un orgasmo En la lenta seda Que se derrama en diminuto Lavaba mis pies en la fuente de sirenas Porque no tenía intención De definirme Centellando en un destierro enrojecido Por momentos de pasión Donde gestos antiguos y soñados Se desataban a falta de una historia En ese paraíso de inocencia Absolvía a mi amor y a mi inconstancia De toda la avidez Por ser de otra manera Y huía frente a la implacable luz De los descubrimientos De ser un cuerpo inalcanzable Insensible a la aprobación De alguna caridad que lo trastorne Y así, inmantada de lujo fluorescente Golpeaba la roca Solo por un instante Y luego sucumbía En la extraña ceremonia De dos nómades pasajeros Habitaban la deriva de los sexos En costas que se transformaban Mientras mi cabellera Se desplegaba para el lujo De un desconocido paroxismo Y todo olía a sal Flotando en la blancura De un relámpago Mi sexo Mi mujer Todos los lazos Tenían la tibieza del flagelo Donde una cosa No era igual a cosa alguna Y cualquier acto Se abría en una lengua De presagios Mientras un nuevo astro Vacío de futuro Pedía extinguirse En una jaula de demencia Sin poder Instalarse en ningún lado Ni siquiera en mi lecho Donde un juego Nocial Decepcionado Se puso al lado De la muerte Solo un poco En un desvanecimiento Temporario Que despertó Ante el fracaso De un encuentro Y la boca pidió Un lugar extravagante Donde aferrarse el alma Como una mujer Desnuda A la humedad del sexo Que no dejó De trotar Al lado mío Sin alcanzar jamás El corazón Del sol Ametrallado De espejismos Una canción ¿Eh? Vení Clemón Nos canta Algo Bueno Vamos a cantar Una Un poema De Norma Traducido al francés Que es un poema Que se llama en español Soy Laila Una canción ¿Tú crees? ¿Sí? 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 Yo soy Laila Una canción Yo soy Laila Una canción Y yo vine De palestin Yo soy Laila Una canción Yo soy Laila Una canción Y yo vine De palestin Après tant d'amour Je t'ai dit Je viens te dire Mon revoir Je reviens Dans un mois Je m'en vais En palestin Je voulais Que tu m'aimes D'une manière Noble Parfois j'aimais Ne pas être là Pour que tu me supposes Et imagines Mes pas Résonnant Dans des villes Où des rues Je me perdais Jusqu'au parc Des portes Des portes Univer Où les cathédrales Se dressaient Des pierres de siècle Me mettaient Dans un bar L'honneur De pâtés De fritures De vin Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens Par ici Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens Par ici Pour moi Pour moi Je voulais Revenir Semblable A une étoile Le bout Que tu m'aimes Que tu sois Avec moi Me couvrant Les épaules Rejant Paras Sur mon corps Me mettant Dans ton histoire La vie De tes jours Attendant Les nuits Je pensais Que l'ascense Était Une Terre Ferme Mais ça n'a pas C'était Possible La noirce C'est Bécile Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens De politique Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens De politique Je n'ai pas pu voir Tes mains Tendre Mes fibres Les cordes ont sauté En l'air Dans une finale Brisée Moi je revenais Contente J'ai apporté La lance La gîle J'avais Sait Si loin Je revenais Si étrange Que je pensais T'inventer L'amour De nouveau Mais cette fois-ci Je n'ai pas pu Te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens De politique Je viens Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens De politique Et je viens Je suis Laila Une chanson Une chanson muchas gracias ¿me puedo preguntar? ¿cómo? si puede preguntar me llama la atención el título del libro si nos podría comentar algo de este libro del cual estoy leyendo se llama Vivir en Madrid y es el libro que escribí después de haber venido de Buenos Aires yo vivía en Buenos Aires y después vine a vivir en Madrid y lo que escribí en Madrid es este libro nada más tiene que ver con mi escritura con ninguna otra cuestión es la producción que hice de recién llegada a Madrid y los poemas que ha leído tienen que ver un poco con esos sentimientos con esa relación sí, con mi vida tienen que ver con mi ser como hablar de reencuentro sí, sí son historias plasmadas en siempre hay algo de autobiográfico en la poesía si no es muy intelectualoide entonces algo de lo vivido que uno después transforma que no es la verdad es la verdad de ese momento que se me aparece cuando escribo entonces sí son pero tiene que pasar por el cuerpo si no si se queda alguna nube ahí arriba no tiene sustancia la poesía tiene que ser algo que pasó por mi cuerpo y me dejó esa huella que después yo otra escribo que no es la realidad es mi realidad fisionada fisionada además sí, sí bueno todo tiene estructura de ficción la vida misma tiene estructura de ficción porque vaya uno a saber qué es lo que está pasando en este momento ¿no? si es este momento o es el momento que va a venir muchas gracias bueno acá hay un poema que dice del mar vino la luz ¿dónde estaba yo cuando la luz cayó entre los torbellinos del tiempo y se abrieron las páginas de mis días golpeadas por hechizos que más allá de las palabras orían a sangre derramada antes que la piedad se sentara a la mesa de los dioses entre los que quedamos vivos después de la catástrofe enronquecimos las gargantas y jadeamos sobre las aguas del océano sin lograr apagar los gritos del naufragio mientras los pájaros caían abatidos sobre las ondulaciones de las olas la arena fingió su desamparo y convertida en vidrio tacó los pies que buscaban algún refugio y arrancó de su increíble huella raíces que se hundieron en alguna novela estrafalaria a la espera de alguna presa desgraciada y trepados en la llama de algún sueño se desnudaron los amigos con los que compartíamos el sol y llenos de mentiras mudos como un altar sin misa vistiendo ropas desconocidas se desplazaron lentamente hacia un olvido borrascoso solo sombras contra el pasado que nublaron las imágenes del mar iniciando la ceremonia de la bruma del mar vino la luz que iluminó un país desorientado del que partían los senderos que llevaban al desierto y el verano llegado aplastó contra la roca a una pareja de amantes que se desvaneció en el aire sin suspiros y los cuerpos y el cielo dieron paso a otra luz parecida a un espejismo de fantasmas que empezó a hablarle a las piedras revestidas ahora con joyas de lujuria donde la plata y leche se trenzaban en anillos del tiempo quedando capturada la libertad soñada el mar cubrió de sal los labios besados que eran mi único botín un círculo de fuego azotó visiones dispuestas a matarme un re quien fueron las grandes sinfonías del sol lo inconcluso fue un puente hacia el amor y el refugio de la luz el inconstante umbral donde descansa mi locura sobre la destrucción del cuerpo hemos vivido juntos tanto tiempo tu corazón era de casa pequeña latiente roja he visto con el tiempo como caían algunas hebras de colágeno y el momento preciso en que abandonaste el calor duro del trópico y el alba fue un despertar de sones que llegaban hasta la costa de mis válvulas enamoradas de la infancia temidas de alegría y cierta insuficiencia las cuerdas rojas gritaban por los litorales e hicieron dos fuentes orillas de fusiles que gobernaban esos raros terremotos sacudimientos que intentaban destruir el orden primordial el que se manda solo el que no necesita mi presencia y que descansa sobre mis pies macizos aquellos separados de la tierra y hundidos en mi canto estoy de pie la sangre aún circula de sus desnivelados territorios oigo de tanto en tanto el clamor de idiomas extranjeros saltando las avenidas de un colaje inagotable donde mis pasos son sacudidos por el escalofrío del que no se sabe dueño de las noches y miran con ojos impasibles gobernar la marcha de las explosiones que dan sombra a los nervios y son un autor de voces estallando que unen la dispersa conciencia de las vísceras ahora sin patrón desencajadas desprendidas del oscuro terrón que las pariera un acuerdo te pido no quiero que te enfades más bien conserva la perfecta armonía que junta dos desconocidos al fin de la jornada crecer no es enfermarse te canto una canción para que me detengas en un dulce soñar sin tener que pintar de negro el frente de las casas y me puedas escuchar amablemente sin detener la marcha abriendo el puño que contiene la vida de los hombres y dando paso a una desviación que sea transitable palabras de la dios palabras de la dios cuando vivía en mi cuerpo hacía madurar a una mujer con una galaxia en la cabeza y un sello carnal en la nuca con la palabra adiós bebía el aire abocanada como si grandes alas aventasen espacios con humedad de andamios por lo que ascendía entre amigos y desconocidos muchedumbres que cubrían el mundo con sus cuerpos una biografía sin certezas ni honra fúnebres me esperaba en el mismo lugar donde explotaba con su escándalo una copa de cristal contra un muro en un vano intento de correr el horizonte hasta su matemática de infinito y un salvajismo llegaba hasta mi médula alterando el bienestar de la mañana e inundaba como el cuento del diluvio la superficie del pedazo de tierra en el que me tocó vivir un patio de la infancia donde un sol estrangulaba las tardes de pobreza y el infierno era alejado en sueños místicos donde hablaba con un dios con la exasperación de todas las preguntas sin respuestas no lo podía creer pero igual caeré desde la cumbre elevada algún invierno atraída por el imán de un abismo abandonado por la magia y no me esperará ningún secreto tenebroso sino palabras de un adiós que sólo dirigiré a algún pastor de almas extraviadas mientras dejo a mi cuerpo separado de sus ropas que se amontonan en un rincón para habitar en los círculos del tiempo en ese agujero penetrado por una neblina intermitente que sólo se deja iluminar por un relámpago de los besos y hace saltar el pulso de la sangre con la furia de un corazón inexorable separado mi cuerpo y sus ropajes diré mi adiós adiós amor y el principio que dio comienzo a todo se vuelve amor de despedida adiós mi cielo la puerta fue cerrada por un furioso huracán y no podrán abrirla tus suspiros adiós adiós algo se rompió y estoy perdida en la memoria de la piedra dejaré mis iniciales para que no me busques más y en el extremo de mi última canción habrá un escasco con una cascada de libertad cumpliendo su tarea ineludible no podrá huir arrojaré mis últimas angustias a los astros y en la emboscada de mi noche el universo colgado del borde de mis ojos me impedirá verme vivir bueno hay que precisar que Norma canta tangos aquí no tiene piano no puede cantar pero hay un CD aquí que es el primer CD que ella realizó con esa voz grave ahí que tiene pues los tangos salen fenomenales no gracias ahora yo voy a cantar una canción de un poema de Miguel Oscar Menaza que vamos a hacer un homenaje esta noche ahí a las 18.30 y voy a adelantar un poco el homenaje es una canción que le gusta mucho a Norma que se llama Ajada Cruz Viajar a hablar deseos fuertes de la infancia rubicunda en el propio centro de la celular fiera descarrilada definitivamente me humanizó busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz Ajada Cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir a vivir a la cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir cuando desconfío rastreo mi propio rastro hay un animal en mí que vuelve que vuelve siempre una voz de noche una voz que de noche nunca se detiene me lleva de la mano contra las montañas los pequeños bubos del terror busco una palabra busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz ajada cruz ajada cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir ajada cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir rompo contra mi propio cuerpo el abaco dejo de contar me sumerjo en una ansia frenética por vivir amar hablar seguir aunque nadie lo quiera descarrilado mi destino descarrilado mi destino descarrilado mi destino mi destino descarrilado busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz ajada cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir ajada cruz sobre los hombros los hombres que no se animan a vivir a vivir a vivir a vivir descarrilando descarrilando muchas gracias muchas gracias muchas gracias Vamos yendo. Arriero, dile a la tropa que arrea, que surca el monte y los llanos, que busque su comida y emprenda en la ruga silenciosa del sendero el camino del regreso. Hubo interrogaciones desviadas, palabras sin música escuchadas, en rostros secos, sin rastros de lágrimas, invadidos por extrañas ignorancias que perdieron su equilibrio sin saber en qué rincón, en qué piso habitan, si tienen que subir o bajar las escaleras y que no saben buscarse entre los otros. Arriero, no llores sobre el mundo, besa la tierra que te acoge y mira el cielo que tan alto quedó como vacío. Una nube con peso cargada de pensamientos estelares gira sobre tu cabeza y anuncia con un llanto que la alegría invadió los universos. Luna grande, sin ojos, cargada de brillantes, alumbra la ciudad a la que llegaremos volando entre las rasgadas tierras y sus bordes inquietos verán el pie desnudo de la noche quedando atrás entre las cumbres. Seremos los pasajeros de la tierra que te siguen despreciando los límites que oprimen las gargantas en el celeste espacio reteniendo la catarata de cuerpos que quedaron perdidos, ciegos, por los restos del odio. Allá vamos, Arriero, que el río apresura su curso y el verdor se acumula empujando hacia el mar una gloria rompiente ahora hundida en la tumba del pensamiento negro. Diles que el corazón, nacido para amar, no fue muerto en el extinto diálogo en el que no te oías, porque uñas y dientes defendieron ese día de sol ese día de amor sobre la tierra. Todo el azul es tuyo. Allá vamos, Arriero, la tierra ligera vuela sola huye de los perdidos, se desnuda y se funda intacta como recuerdo al soplo de la vida. Hay una piel secreta que no pierde su forma hay una carne dulce nacida en el instante lúcido donde una voz penetra hasta las venas tibias de la tierra para rodar con ella en ese beso oscuro como un sonido oscuro recorriendo los cantos en pequeños latidos con olor a existencia. Algo de Madrid varios grados de civilización se entrecruzan en la misma ciudad remolinos de desapariciones presencias de presencias que se fueron la magia de un dormir sobre los siglos me atrapa en esta ciudad grabada en bronces entre los adoquines con citas de poetas ya dormidos como sueños de piedra que no sueñan grandes murallas que se alzaban y permanecieron galopes de caballos de otros siglos resonando algún surtidor de agua que el tiempo arquea árboles de dimensiones diferentes crecidos muy de a poco conservando entre sus largos tallos el sufrimiento de haber perdido su cualidad danzante un río que se curva avanza y retrocede entre montañas pastores que recorren las calles con trajes de quimera viejos caballeros buscando un pan de sol hambre de ser rostros inventados por razas diferentes y colores que desgastan los gestos aplastan la nariz suben la frente, rasgan los ojos encallecen las manos del labriego del vendedor de sueños del que dormido por los años no quiere despertar y al que le digo mira, despierta abre la mano para que caiga tu semilla y se reviente de luz de nacimiento todo se junta y se transfigura no pasa nada quedó estampado en la boca de las gentes es solo un parpadeo me dicen porque el sol es más fuerte y el cielo baja y el espectáculo deja de ser nocturno y avanzan por las calles otras caras clavadas en sus gestos desde una soledad que me interroga si parecen estatuas de otros tiempos el destierro el primer crimen la cabeza de un burro y su mejido inmenso la espuma blanca de la barba del profeta el grito del verdugo y las llamas que alucino porque todo se quema y arden los muertos que no estuvieron nombrados porque sus nombres queman como heridas plaza del ángel viendo una ciudad que se fue a pique no hay tiempo ya ni muro todo se arremolina todo vuela la espada del conquistador la pluma que escribió poemas el turco que puso un alfabeto entre bocas ajenas el verde negro de los árboles evocando la selva el plata transformado en hilo que serpentea y vuelve los expulsados del reino de los cielos las montañas y las cabras recorriendo las calles de adoquines para llegar al monte el pastorcito que no supo leer y al que nada le toca aunque pasé por la ciudad buscando el cielo es una torre gótica oh, es un pico de montaña y bajan de las cumbres los religiosos amos arropados en túnicas y rezos escabrosos que no entiendo porque están triturados por los dientes y la vida por vivir ya fue vivida lo que pasó está siendo es una alquimia del presente es un instante que se pierde bueno, otro más y una canción, ¿eh? ¿qué espero del mañana? a nuestro alrededor pasó de todo el planeta se llenó de habitantes destrozados ávidos de sangre humana y el metal fue la reja donde se pudrió el odio veníamos cruzando ciudades y a través de los techos hicimos el camino pero no dejamos de cantar mientras las chimeneas llenaban de humo nuestras vidas que parecían un pensamiento tallado en la mañana a veces había que decirle al corazón que no latiese así que se acallara que esperase la siguiente mano que a lo mejor venía el as de espada y habríamos ganado la partida a esas alturas el futuro quedaba a una distancia inexplicable y los años eran algunas gotas de miel y asíbar combinadas de tal manera que inundaban los oídos y la vida era esa mujer impúdica pidiendo un pedazo de pan un pedazo de sol un pedazo de algo una avalancha de palabras trajo el temblor y un remolino arrancó de la garganta un canto que deformó los puntos y las comas y el olor a tinta impregnó el papel que hablaba del futuro al que le entregaríamos la última palabra el hoy se imponía furibundo y quedaban los sueños en el aire siendo el mañana una revista de aventuras por entregas que aparecía el día viernes y que tenía entre paréntesis al pie de página la posibilidad de volver y que la vida continuara en ese tiempo de la pausa quedaban los incendios apagados e imaginaba que había que decirle al mundo que así no que hay que cambiar de vida aunque por ahí dicen que morir es cosa fácil y movía la cabeza hacia los lados pensando en lo difícil y en lo fácil teniendo en cuenta que el hombre no sea chica ya que la puesta la hizo de antemano sabiendo que la deuda es impagable yo de mañana espero un jardincito donde la tierra esté limpia de alimañas y un viento desparrame los cabellos y suelte las piernas que se alargan para ignorar que las rodillas alguna vez cayeron pidiendo un anticipo por fuera del contrato amén vamos a cantar un poema de Miguel Oscar Menaza que se titula Ahora Los muertos no mueren vigilan y ayudan D.H. Lorenz Ahora cuando todo parece desgraciado y falto de razón Ahora cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones Ahora cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas Ahora cuando digo esta es la vida que quiero para mí Y no sé de qué vida se trata más la quiero sencilla arrebatada una vida envuelta en delirios de juventud en bebida en futuras apasionadas ilusiones enamoradas donde nada de todo lo pasado tenga espacio en mi vida dejaré que pasen a mi lado sin inmutarme las brujas los agitados y tercos demonios de la carne y el fuego las corrompidas bestias acompañantes eternas del alma buscando con tesón perfecta carroña de la melancolía y cuando ya sereno por haber secado con mi propio sol todas mis fortificadas heridas y las eternas lágrimas y cuando ya no me quede para rememorar ninguna tristeza ningún muerto entonces viviré como viven las águilas aj 玉 viento al viento per spoken los sonidos de su propio vuelo al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Huir es imposible. Hay un viento cargado de arena que ruge desde el principio de los tiempos, una música antigua que gotea como lluvia agitando el barro y suena como el único ruido dejado en este mundo. Para ciertos asuntos no hay sosiego. Un discurrir informe no convence a la velocidad de la pendiente que se transforme en una marcha de tortuga. En la reiteración que me persigue como sombra no pude endurecerme y siempre vi los cielos abatidos por un amante extranjero moviendo las piezas de ajedrez en el tablero que muestra a una reina custodiada por los saltos del caballo y a un rey caído en medio del fragor soportando un jaque mate que propicia la huida, una huida vacía de poder que sólo va a indicar la renovación de una contienda que no cesa. Yo he capeado el temporal y no me he librado del exilio, pero no hace falta consultar al adivino ni que la corte me examine porque todo tiene un fin y hay cosas que no volveremos a encontrarlas. Viene la noche y pájaros nocturnos se unen a mujeres nocturnas mezclando sonidos que se expanden en los jardines dormidos del invierno y aunque el sauce se doble en primavera y allá lejos se abran flores jamás imaginadas, no se puede evitar el impulso de querer abrazarse a las estrellas ni que el ausente piense en el regreso ni que cuando se hable de partir el otro se estremezca. Pero no hay manera de escapar, no hay ninguna idiota escapatoria para el amor que empuja a los amantes porque el deseo lo seguirá hasta allí montado en un color intenso. Un resplandor de cabalgaduras galopando por esos senderos que salen precipitadamente de la luz del sol vistiendo un horizonte para mí desconocido donde nos piensa vivos y espera el jeroglífico. ¿Uno más? Me encantamos. Nadie me lo pidió. Me decían partir el pan y repartirlo porque la vida es solo el manotazo que derriba a la muerte y acudía apresurosa porque todo podía ser de todos y la grandeza es el desfile de actos cotidianos fugaz presente tratando de abarcar al mundo y penetrarlo. Había palabras como soles en la mesa y el mundo zumbaba en cada recorrido de la luz hasta que el día se desmoronaba y todo cambiaba al color de las sombras mientras alguien doblaba por la esquina queriendo robar algún amor, algún sueño perdido, alguna ligereza para aliviar el peso de la espalda. Nadie me lo pidió, pero hablé de lo que no conozco y fui uno más de aquellos que quedaron vivos después de los bostezos y nada más que por estar llegué hasta las aguas del arroyo donde me mojé mis labios en la piedra que goteaba y toqué la tierra humedecida donde crecía el musgo que se pegó a mi piel y fui la verde imprecisión temerosa y profética como de infancia vivida en las veredas solo al amparo de gorriones. Nadie me lo pidió, pero gané futuro en cada paso sin mirar para atrás cayendo como cae el día en un corredor interminable donde nunca se apaga la fábrica de sueños y apenas un rasguño es la delicada marca de mis pies sobre el silencio. La noche, como un pájaro azul, lleva en su pico las horas ya vividas y el viento borra los colores que a ciegas tiñe el tiempo. Yendo en busca de algunas claridades y aunque la nadie me lo pida dejo algunas plumas que no sirven para el vuelo sombras que son palabras enlebradas bordando cicatrices invisibles y un puente colgante donde se balancea mi nombre hasta el vértigo de las gotas de agua estremecidas. Bueno, para despedirme les voy a decir por qué me gusta el cine. ¿Por qué me gusta el cine? Un instante de pasión minuciosamente copiado de un sueño lavaba un lecho de hormigas donde me inquietaba siendo niña para desalojar el desamparo de una infancia encerrada en una siesta. Nos escapábamos hasta el monumento viviente de la magia convertida en un ardiente encuentro con la heroína imposible que se deslizaba furtiva en la oscuridad y aquietaba la incertidumbre de haber vivido un sueño. Acudían los paraísos con un astro nacido entre imágenes y señales de viento y de deseo se metían en nuestro pecho presagiando un final donde una belleza mutilada se enfrentaba al desvarío de vivir y a veces una lágrima como una lluvia inmensa resbalaba por la piel y todo fundía a negro quedando los hechizos desonados. Una insolencia de vestidos enteciantes y gemidos y risas se entrecruzan y hay un carro y un fantasma y una pareja tendida entre las sombras mientras los tentáculos del invierno tuercen las ramas de los árboles y aparece en escena dormitorios larguísimos y un olor lejano asciende como una inmensa burbuja y una avidez de nocturnos murmura en otro idioma mientras letárgicas costumbres cubren toda la pantalla donde viajará por regiones secretas la trama imaginada. Una letra y múltiples imágenes que se abren a una realidad donde el espacio retrocede hasta el siguiente párrafo. ¿Quién aparece ahora disfrazado con un rostro de vidrio y una maleta saquinaria que lleva en su interior el trapo rojo que envuelve al payaso fúnebre que sale corriendo pidiendo a gritos un trago de cerveza y que no llega demasiado lejos con su libertad sin esperanzas? Y aparece el terror disparado por la vieja máquina de luces y el corazón atienta busca la fórmula perfecta del escape mientras del otro lado de las cosas imposibles rueda calcinada una cabeza entre las piedras de una calle en el silencio de la sala envuelta en una gasa negra en un jadeo sofocante gozaba aferrada a la butaca ¿Y el poema de la vejez? ¿El poema de la vejez? No lo sé A ver, ¿cómo es? No, pero tú me dijiste que iba a ser el uno, ¿no? Yo te dije lo olvidé Es que lo de la vejez se olvida Alguien me pisa los talones Vamos a por ello Una canción de Miguel Oscar Menaza La vejez me pisa los talones La vejez me pisa los talones pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar Mirando siempre adelante la vejez casi no existe Y las flores del silencio muestran toda su belleza La vejez me pisa los talones pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar No alcanzaremos la inmortalidad Por otra parte inhumana Pero llegar a los cien años no costará casi nada La vejez me pisa los talones pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar Y si se me permitiera yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos y haciendo el amor a ratos La vejez me pisa los talones pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos o muertos queridos o muertos queridos para conversar Mirando siempre adelante la vejez casi no existe Y las flores del silencio muestran toda su belleza ¡Ay, la vejez! ¡Ay, la vejez! Para terminar un último poema que se llama Ojalá pudiera escribir De tanto estar en tantos mundos quise tener una existencia pura que salte la geografía de mi cuerpo Tantas voces fueron mi voz Tantos murmullos fueron que las alteraciones de sonidos me taparon y quedé allí un poco sin memoria Ninguna historia posible de palabras Soledades Desiertos no cruzados Faltos de huellas Desierto Desnudo de desnudo Un vacío de mí inocupable Agujero en el espejo y sin embargo aún soy yo Mi voz es desilvana Sale un ladrido que asustará a los perros El origen perdió su punto de partida y una belleza me agració Desconcertó mi anatomía equivocada Se deshonró en un latir que no veía y me mandó a vivir entre invisibilidades Recorrí los laberintos oscuros de los gritos hasta llegar a la palabra y arribó la ausencia en las equivalencias del mentir y ya no tuve que creer en nada Me hirieron los bordes del agujero filosos márgenes donde recalé advirtiendo la falsedad de los silencios Solo pude vivir la fuerza no era mí Salía del centro de la máquina y no me confundí Respondí con mi nombre firmé una hoja de papel en blanco que cantamos y nos vamos Hoy quisiera Bueno Dejo estos libros en la biblioteca de aquí para el que quieran verlas Hoy quisiera un poema de Miguel Oscar Menaza Música Música ¡Gracias! Tal vez, tal vez por algún pecado propio de la juventud o alguna desobediencia de mi remota niñez Tal vez de mi vida adulta por hacer las cosas bien o mi precaria economía aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy jamás me arrepiento de la mañana por vivir más de los cien Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy jamás me arrepiento de la mañana por vivir más de los cien Por vivir más de los cien ¡Hoy quisiera! Muchas gracias a todos por habernos recibido y estar conmigo en la poesía Tenemos otro recital de Norma Menaza mañana ¿Mañana? Mañana a las 10 de la mañana En la Biblioteca de Avenida Europa Mañana a las 3 de la mañana la Biblioteca de Avenida Europa Pero esta tarde, a las 6 y media de la tarde en el Museo Municipal de Málaga en el Paseo de Reding a las 6 y media damos una charla charla de psicoanálisis recital de poesía en homenaje a Miguel Óscar Menaza El título es Salud, Trabajo y Libertad ¿De acuerdo? Yo abordaré el tema psicoanalítico mis compañeras traerán poesía y canciones de menaza Y el viernes a las... Perdón, ¿hoy es? A las 6 y media y el viernes también ¿A las 6 y media? Es a las 7 Es a las 7 Está mal puesto aquí En el Museo Rebello de Toro gratuitamente cantaremos Yo cantaré Tancos Y Clemón cantará poemas Actividades gratuitas en esta pequeña visita que hacemos y bueno, que esperamos compartir con vosotros y que nos acompañéis también para seguir cantando y disfrutando con la poesía Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos En este caso a la Biblioteca Canóvara de Castillo y a Celia y agradecer al Ayuntamiento que nos facilita los espacios para poder encontrarnos con vosotros Así que gracias Muchas gracias Hasta la próxima Aplausos 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 Aplausos